Nuevas informaciones del caso Negreira, ayer salieron unas nuevas informaciones en las que se decía en el mundo que Enriquez Negreira le habría dicho al Barça que les podía ayudar con el VAR Ojo a esto que cada vez se pone más grave la cosa, sinceramente Dale a like, suscríbete para seguir tratando este tema y para seguir tratando muchos temas más y que el canal pueda subir un poco y que cada vez lleguemos a más gente y nos detengamos mucha más gente Escuchamos a Juanma Casaño con Esteban Durraicieta, con el que firma esa noticia Y qué fuerte, muy muy fuerte esto Y temperatura coge el caso Negreira Hoy dos cosas muy importantes Una de esta mañana, de este mediodía, hemos conocido que la Fiscalía va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira Luego les contamos qué consecuencias puede tener esta denuncia que al parecer va a ser presentada en las próximas horas en Barcelona por parte de la Fiscalía Y lo último es lo que publica El Mundo, ya en su versión en Orbit y en su versión digital para los abonados al Mundo.es de lo que intentó Negreira cuando en 2020 pretendía volver a trabajar para el Barça Es increíble, en 2020, dos años después de que hubieran cerrado el grifo de que Bartomeu hubiera cerrado el grifo Negreira intentó volver al Barça y atención a lo que les dijo Puedo ayudaros con el bar Esta es la frase que desvela el mundo de Negreira para ofrecer sus servicios en el año 2020 No estamos hablando del pleistoceno, estamos hablando de antes de ayer Negreira en 2020 le dijo al Barça Puedo ayudaros con el bar Esteban Urricieta, subdirector del Mundo, ¿qué tal? Muy buenas Juanma, muy buenas noches Son dos acontecimientos muy importantes Primero lo de la Fiscalía, la denuncia Segundo esta frase que contáis ya en las páginas de Orbit y en la edición digital y que mañana sale en el papel Tremendo, ¿eh? Este es el último contacto de Pomba que mantiene Negreira con el FC Barcelona Es que es tremendo, tío Este hombre, lo caradura, lo mafioso la mala gente que es este tío es que ya no tiene nombre O sea, puedo ayudaros puedo ayudaros con el bar si me seguís pagando o si me metéis dentro de los animales del Barça Tremendo Se produce dos años después como tú bien has dicho de que el Barça le cortara el grifo de que Negreira dejara de ser además número dos de los árbitros y de que mandara esos burofaxes mafiosos que ya hemos detallado en este programa durante las últimas semanas De manera sorprendente y cuando ya en el Club Azulgrana nadie prácticamente daba cuenta del ex número dos de los árbitros se pone en contacto con la directiva y les dice os puedo ayudar con el bar Eso lo hace al finalizar la temporada 19-20 en la que se produjeron numerosas controversias arbitrales después de que el Madrid ganara la Liga y les añade les añade a los directivos azulgranas si hubierais contado conmigo os hubiera ido mejor si os interesa, contactadme a esa propuesta el FC Barcelona no responde Es increíble o sea es absolutamente increíble el tono de la oferta de Negreira insisto, año 2020 año 2020 estaba Bartomeu de presidente y Oscar Grau de director general que creo que es uno de los que lidera el no rotundo a Negreira en ese momento lidera el no rotundo hasta el punto de que mañana desvelamos en el Madre de mi vida por Dios el mundo ya está colgada la información en Orbit bueno como Oscar Grau en correos electrónicos internos del club dice que Negreira es un caradura dice textualmente que caradura al ver la actitud que adoptaba el ex número dos de los árbitros cuando en julio del año 2018 el FC Barcelona decide cortarle los pagos Negreira lanza un órdago a pesar de que le insisten por correo electrónico el Barça que ya no va a contar con sus servicios esa temporada llega a mandar seis facturas más ¡Voyó! de 260.000 euros en total es decir se pone a mandar facturas hasta el mes de diciembre ¡Buf! le manda al FC Barcelona una factura en agosto de 40.000 euros ¡Madre mía! por supuestas asesorías arbitrales ¡Madre mía! y manda los famosos burofaxes en los que recordemos y es muy importante Negreira admite que ha venido cobrando durante tantos años del Barça por favores y confidencias ¡Madre mía! Esteban muchísimas gracias un abrazo un fuerte abrazo ¡Te de mendo! 11 y 36 o es una persona que se creía su propia mentira o realmente estamos ante alguien que ¡Es un mafioso! consideraba que podía tener influencia sobre las decisiones del Bar ¡Es un mafioso! Estoy hablando del año 2020 ¡2020! Es que hace dos días como aquí el que dice ¡Es tremendo! Yo recordar que Negreira Negreira ahora se ha librado de declarar ante la Fiscalía porque ha presentado un informe médico diciendo que tiene Alzheimer ¡Puf! En 2020 estaba perfectamente para decirle al Barça que quería dinero y que les podría ayudar con el Bar y que con él les habría ido mejor ¡Es que la frase de conmigo os habría ido mejores! Es de tener los huevos con perdón así de gordos después de varias decisiones contrarias al FC Barcelona yo creo que esto lo que evidencia son los servicios que vendió Negreira o que pagó el Barça presumiblemente o presuntamente vendía Negreira durante tantos años no eran informes en lo que lo que vendía era influencia directamente influencia sobre decisiones relacionadas con el arbitraje en España luego les ampliamos esto voy a saludar a los comentaristas y tan y tan como diría como diría la gente de Cataluña ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? mi gente ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? repito los titulares puedo ayudaros con el bar si me dejáis volver y conmigo os hubiera ido mucho mejor ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? y aparte ha dicho Esteban Uraicieta del mundo que el propio Negreira seguía mandando facturas a pesar de que ya no o sea ya el contrato vamos a a ver no había contrato pero el acuerdo ya se había acabado o sea ¿cómo hay cómo hay que ser de cara dura cómo hay que ser de cara dura para esto? de verdad es que no tiene no tiene ningún tipo de sentido o sea yo si fuera aficionado del Barça a día de hoy con esto estaría tremendamente enrabietado y tremendamente enfadado por la tomadura de pelo que está haciendo esto en el vídeo como este tío con todo esto que está sacando ¿no? y por otro lado como aficionado al fútbol esto ya no es que tenga pinta como veníamos hablando es que es si no el mayor escándalo del fútbol español el segundo pero para mí yo creo que ya podemos considerar a esto muy probablemente el mayor escándalo del fútbol español y vienen más y vienen más y salpicará Tebas y ojalá salpique a Rubiales ojalá salpique a los árbitros y tengan que volver a dar la cara a Estrada si lo ha hecho por mala fe o lo que sea en esa denuncia también que salpique a cualquiera que vayan adelante que se personen y que denuncien porque esto es una una tremenda vergüenza la verdad que salpique a Rubiales